Los Bunkers en Punta Arenas, la banda ícono del rock chileno vuelve a Chile en su gira Ven Aquí 2024 y actuarán en nuestra ciudad. Un concierto íntimo y sin precedentes. Viernes 23 de febrero de 2024, 21 horas, Gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes. Ven aquí, Los Bunkers en Punta Arenas, el concierto más austral. Entradas a la venta en ciberticket.cl ¡Suscríbete!